¡Mascarita! Buenas noches. Sabía que estabas aquí. ¿Y Raimundo? ¿Yo lo vací en la recepción? Es que no vamos a ir. Raimundo está muy ocupado con sus negocios, como siempre. Y la verdad es que yo no tengo deseos de ir. Bueno, me voy. ¿Puedo llamar un taxi? ¿Y tu carro? Lo tengo en el taller. No, 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 no se hable más del asunto. Camino, la recepción la dejamos en su casa. Anda, vamos.